¿Qué es lo que quiere ahora? Espérate un poco. Pero cada vez que me voy, me dice que me espere. Ya le traje su café, le puse el azúcar, lo revolví. ¿Qué más quiere, señor? No comprendes. Me siento solo. Por favor, ya déjeme ir. Déjeme ir. Por favor, señor, déjeme ir. Por favor, señor, déjeme ir. Eres muy hermosa. Me gustas mucho. Bueno, ¿usted por qué se cree con derecho a hacerme esto, eh? Me nació. ¿Y qué es lo que yo hice para que usted me ofenda así? Es la primera vez que una mujer me dice eso después de besarla. ¿Y qué clase de mujeres ha besado usted? La que me gusta. Pues a mí no me incluye entre ellas. Porque yo no soy lo que usted se imagina. De ti podría imaginar muchas cosas. Se equivocó, señor. No. Lo dudo. En materia de mujeres yo casi siempre acierto, fíjate. Pues conmigo falló, señor. Así que le ruego que no me moleste más. Yo no le he dado a usted ningún motivo para que me ofenda. Parece mentira que un hombre como usted pueda comportarse así. ¿Qué? ¿Por qué no dice nada? Supongo que estarás esperando que te pida perdón, ¿verdad? Es lo menos que podría usted hacer. En efecto. Lo haría si tú fueras igual que yo. Que yo trabaje en su casa no le da ningún derecho a faltarme el respeto. A mí me pagan para trabajar, no para que tenga que soportar sus besos. Y si lo que me dijo antes fue para prenderme, perdió su tiempo, señor. Porque a mí no me humilla limpiar los pisos de su casa. Lo que me rebajaría sería servirle de entretenimiento al señor de la casa. Y usted tiene razón en decir que no somos iguales. Es verdad que yo no soy de su mundo. Pero tampoco soy de esa clase de mujeres a las que usted acostumbra besar. Solo le pido que no olvide que soy una mujer decente, cuya única aspiración es ganarse la vida con su esfuerzo honrada. Ahora, si el señor no ordena nada más, con su permiso voy a retirarme. ¡Guau! ¡Qué mujer! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Por qué lloras? Por nada. ¿De dónde vienes? De mi lado. ¿Pero qué hacías allá adentro a esta hora? ¿Por qué no estabas en tu cuarto durmiendo? No. Yo ya me iba a dormir. Me quedé dormida aquí. Estaba escribiendo una carta a mi mamá. Después llegó el señor José Enrique. Me pidió que le hiciera café. Sara llegue a su habitación. María. ¿Por qué me ve así? No, yo tratando de sacar conclusiones entre esa visita al cuarto de mi primo y tus lágrimas. No, mire, no piense mal. No hicimos nada malo. Lo que pasa es que él se puso muy necio y me dijo que le preparara el café, que le pusiera azúcar, que se lo revolvieron y pues tomaba la masa. Está bien. ¿Quiere que te dé un consejo? Bueno, trata de no entrar tan tarde a la habitación de José Enrique. Ay, pero si yo no quería. Se lo juro, porque es que yo no quería. Aunque lo haga Kika. Es que ella es la que me manda a mí. Qué raro. Hola, voy a ver si le digo algo mañana. No, por favor, no. Yo no quisiera que usted tuviera problemas por mi culpa. No, así está bien, de veras. Yo tengo problemas sin necesidad de ti, mi amor. Mira, cualquier problema que tengas, por favor, dímelo. En mí puedes confiar. Yo soy así como una especie de Quijote con falda. ¿Sabes quién era el Quijote? Sí, pero no acabé de leer el libro porque está muy gordo. Aquí entreno. Yo tampoco. Bueno, ya sabes. Y ten mucho cuidado. José Enrique es un sinvergüencita. Bueno, pero ¿sería sincera o no sería sincera? ¿O era una comedia? Bah, pero ¿por qué tiene que ser distinta a las demás si solo es una sirvienta? Bueno, ya sabes. Bueno, ya sabes. Bueno, ya sabes. ¡Suscríbete al canal!